Para llevarte todo lo que el nuevo plan Más por Menos de Telcel tiene para ti, necesitarías una bolsa como esta. Porque ahora tienes 6 números para hacer llamadas locales o de larga distancia sin costo. 200 minutos, puedes hablar a teléfonos fijos y Telcel por solo 1.15 el minuto, una cuenta de correo y 10 mensajes. Todo esto te lo llevas por 349 pesos con equipo incluido. Ven a Telcel con tu mismo número. ¡Gracias!